En este video te voy a enseñar 11 ajustes que deberías de desactivar en tu iPhone y que están ligeramente escondidos justamente para proteger tu privacidad, ahorrar batería, no gastar tanto internet o tantos datos y englobando todo eso y como conclusión, no gastar tanto dinero. Así que acompáñame a ver cuáles son estos 11 ajustes que deberías de cambiar hoy mismo en la última versión de iOS que tienes instalada. ¿Sí te parece bien? ¡Vamos allá! Hola amigas, ¿cómo están? Efectivamente. Trucos, ajustes, cosas que debes de cambiar hoy mismo. ¿Vamos a comenzar? Sí, pero antes tienes que saber que todas estas funciones y ajustes que vamos a entrar a ver hoy funcionan para iOS 15.2 en adelante. Número 1. Reporte de privacidad. Justamente a partir de iOS 15.2 tenemos una función o característica nueva que se llama Reporte de privacidad. En ese apartado dentro de nuestro iPhone ahora podremos ver todas las aplicaciones, todas las páginas, todas las personas que nos están rastreando. Podremos ver quién está accesando a nuestra información y cuántas veces al día y justamente en qué momento. Pero primero tenemos que activarlo. Y de hecho es muy fácil hacerlo, simplemente nos vamos a ir a la configuración de nuestro iPhone, luego a Privacidad y ahí viene Reporte de privacidad hasta abajo. Lo activamos y a partir de ese momento ya estará recaudando, agarrando toda la información de todas estas aplicaciones, páginas, personas, lo que sea dentro de nuestro iPhone que nos esté rastreando o localizando o invadiendo nuestra privacidad. Nos va a dar un reporte de todo y una vez que ya identifiquemos qué es lo que nos está rastreando, pues simplemente lo desactivamos o lo desinstalamos. Obviamente porque no queremos que ciertas aplicaciones estén viendo en todo momento dónde estamos. Eso pa' qué lo quieren saber, ¿no? Este segundo punto, que también salió con iOS 15.2, de hecho, es el contacto para el legado. Y básicamente quiere decir que a partir de ahora nosotros podremos poner a un contacto a una persona la cual podrá acceder a toda nuestra información de iCloud una vez que nos petateemos, o sea que nos muramos, que fallezcamos, que nos atropelle un tren, que nos vayamos de este planeta Tierra. Para activarlo simplemente nos vamos a configuración, después a nuestro Apple ID, ahí viene contraseñas y seguridad y justamente ahí adentro viene contacto para el legado. Ahí seleccionamos a esa persona que podrá acceder a nuestra información una vez que nos atropelle un tren. Número 3. Segundo plano. La primera era privacidad, la segunda es cuando nos atropelle un tren, que no sé qué sea eso. Esta tercera es de batería. Justamente porque si nosotros entramos a la configuración de nuestro iPhone, luego a general, ahí vendrá un apartado que dice actualización en segundo plano. Todas esas aplicaciones que tengas activas están actualizándose cuando tú no estás usando tu iPhone. Eso quiere decir que están gastando batería muchas veces cuando no necesitamos que esté actualizándose en todo momento. Así que sí, desactiva todas esas aplicaciones, las cuales no necesitas que se estén actualizando cada segundo. Y si puedes desactiva todas, sería lo mejor para ahorrar la mayor cantidad de batería posible. Número 4. Servicios del sistema. Vámonos con otra que abarca dos categorías. Batería y privacidad. Y antes de explicártelo, primero vete a la configuración de tu iPhone, luego a privacidad, localización, y te darás cuenta de que ahí hay un apartado que se llama servicios del sistema. Ahí adentro verás que viene una lista enorme de cosas. Pues sí, todo eso está ocupando tu ubicación. Y dime tú, ¿realmente el análisis de iPhone requiere de tu ubicación? ¿Realmente quieres mejorar los mapas de Apple cuando ni siquiera sirven tan bien aquí en México o en Latinoamérica? Probablemente no. Y lo único que está ocasionando es que en todo momento sepan dónde estás y también, por ende, que gastes más batería. Igual que el anterior, desactiva todo lo que puedas desactivar. Obviamente que no sea importante, como por ejemplo encontrar tu iPhone por si se te llega a perder, ¿vea? Número 5. Batería. Si quieres que la condición de tu batería no se agote tan rápido, entonces tendrías que ir a verte este video que está saliendo aquí arriba, que ahí te doy todos los trucos y todos los tips. Pero aún así, un ajuste que deberías de activar con estas nuevas actualizaciones iOS es justamente la recarga optimizada. Esta la encontramos en configuración, batería, condición, ahí viene. Recarga optimizada, lo activamos. Básicamente lo que hace esto es que aprende nuestros hábitos de carga, en qué momento lo conectamos, en qué momento desconectamos nuestro iPhone de la corriente y hace que se optimice mejor la carga. Por eso se llama recarga. Y optimizada porque optimiza. Sí, vámonos con el siguiente. Número 6. Rastreo. Oh, sí. Muchas aplicaciones te están espiando, te están siguiendo y te están rastreando y tú ni siquiera te has dado cuenta de eso. Has llegado al video correcto. Justamente vas a entrar otra vez a la configuración de tu iPhone, a privacidad y ahí viene una opción que dice rastreo. Si dentro de rastreo tienes una lista de aplicaciones las cuales tienen el switch encendido, que están prendidas, quiere decir que te están rastreando esas aplicaciones. Sí, como ves. Básicamente le estás dando permiso a esas aplicaciones que una vez que salgas de la aplicación te puedan seguir y puedan ver todo lo que haces fuera de esa misma aplicación. Si alguna vez has hecho una búsqueda en Google, de repente te cambias a Facebook y en Facebook te sale la misma publicidad de lo que habías buscado en Google, sí, es porque te está rastreando básicamente. Así que si desactivas esas aplicaciones, sí, ya no te rastrearán para nada. De hecho, podrías desactivar absolutamente todo donde dice permitir solicitar rastreo. Pero esto podría tener una contraparte, porque si desactivas todo, los anuncios que te salgan en todas las aplicaciones que te seguirán saliendo, esos anuncios ya no serán personalizados a lo que a ti te gusta, sino simplemente te saldrán anuncios al azar, random, aleatorio. Número 7. Compartir mi ubicación. Nuevamente vamos a entrar a la configuración de nuestro iPhone, vamos a entrar a privacidad, luego a localización y ahí viene un apartado que dice compartir mi ubicación. Y aquí podrías tenerlo activado o desactivado, ahí te va. Si tú estás dentro de una familia, con una familia real dentro de iCloud, podría ser que te convenga tenerlo activado, porque eso quiere decir que los otros miembros de tu familia podrían localizar dónde estás tú, o más importante, dónde están tus dispositivos Apple, por si se te llegan a perder. En cambio, si tal vez estás en una familia de iCloud con personas que no conoces o no estás en ninguna familia, mejor desactívalo. A ti no te conviene que nadie esté viendo tu ubicación, dónde están tus dispositivos Apple, porque incluso podría llegar a ser hasta peligroso. De hecho, si lo tienes activado y alguna persona extraña le pide a tu HomePod por medio de Siri que encuentre tu dispositivo, sí, lo podría encontrar. ¡Mucho ojo que te estoy protegiendo contra los ladrones! Suscríbete, suscríbete porque esto vale oro, esto vale oro, no te van a robar nunca, gracias a Imanomex, suscríbete, suscríbete. Número 8, proteger actividad. Viene otra para que no nos espíen, así que peda bien el ojo. Configuración, nuevamente, nos vamos a ir a Mail y ahí adentro viene una opción que dice protección de la privacidad. Esta opción de proteger actividad en el mail la tienes que activar ahorita mismo. Básicamente, porque si la tienes desactivada y alguna empresa, que hay muchas empresas que nos mandan correos electrónicos, podrán saber en qué momento abrimos el correo, desde qué dispositivo, a qué hora, incluso desde qué ciudad, desde qué estado, dónde vivimos, qué es lo que hacemos y muchas cosas debido al correo electrónico. No, 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 no queremos nada de eso. Mejor simplemente activa este ajuste y ya. Número 9, datos celulares. Si tú eres de las personas que viven en México o en Latinoamérica donde realmente las compañías telefónicas no nos dan tantos datos celulares como nos gustaría, entonces te conviene ver esta opción. Básicamente porque estaremos ahorrando el consumo de datos para que no se nos acaben tan rápido. En esta ocasión te vas a ir a configuración y datos celulares. Aquí vas a ver tres cosas. La primera de ellas es toda esa lista de aplicaciones que tienes activas para que puedan funcionar con tus datos. Si realmente hay alguna aplicación que no quieres que consumas tus datos y solo funcione con Wi-Fi, como por ejemplo la aplicación de reloj, en ese caso desactiva. Más abajo verás la opción de asistencia con Wi-Fi. Esta opción también la vas a desactivar. Básicamente lo que hace es que cuando tu conexión de Wi-Fi es mala mete tus datos celulares, gasta tus datos simplemente para que la conexión sea mejor. Pero realmente vale la pena por los datos que nos dan o mejor reiniciamos el modem. En lo personal la desactivaría porque sí podría llegar a consumirnos bastantes, bastantes datos. De hecho ve cuántos megas tengo aquí. Y finalmente más abajo hay otra que dice iCloud Drive. Esa desactivamela por piedad, por favor. Porque aunque no lo creas, sí. De hecho es una de las configuraciones que más datos celulares nos puede hacer gastar. Número 10. Más datos celulares. Y seguimos con el ahorro de datos celulares para que no nos cobren de más. En esta ocasión no nos vamos a ir a la sección de datos celulares, sino más bien nos vamos a ir a la sección de fotos. Ahí adentro de fotos viene ahora sí la opción de datos celulares. Apágalo por favor. Básicamente porque si lo tienes activo lo único que estás haciendo es que se actualicen todos tus álbumes compartidos, que las fotitos de iCloud, que todo esté ahí bien bonito en las fotos pero gastando tus datos celulares, no usando el Wi-Fi. No, 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 no queremos eso. O tal vez sí. Pero te recomendaría que mejor lo apagaras para que no se nos gasten nuestros datos celulares. Número 11. Safari. Y esta podría ser bastante, bastante útil, pero también podría gastar bastante internet y gastarnos, consumirnos nuestro espacio del iPhone. Nuevamente y por última vez en este video nos vamos a ir a configuración, luego a Safari, y ahí viene una seccióncita que dice precargar el mejor resultado. Seguramente lo tienes activo y te voy a explicar qué es lo que hace y por qué te podría convenir o no. Básicamente lo que hace es precargar el mejor resultado. Y sí, realmente es lo que hace, pero te lo voy a explicar un poquito mejor. Cuando nosotros entramos a Safari y hacemos algún tipo de búsqueda en Google, lo que hace automáticamente nuestro iPhone es que el resultado más popular, más común, al que posiblemente le demos clic para entrar a ver, lo habrá cargado desde antes para que se cargue, ¡pum! muchísimo más rápido. Y te imaginarás cuál es el problema. ¿Qué tal que no entramos a esa opción que Safari y nuestro iPhone piensan que vamos a entrar? Y entramos a otra. Sí, habrá cargado la primera página, te habrá consumido internet, te habrá consumido también una memoria dentro de tu iPhone y al final también va a cargar la segunda página donde entremos, nos va a consumir memoria y nos va a consumir todo. Sí, te recomiendo ampliamente que mejor lo desactives. Y bueno, realmente podría seguir y seguir y seguir con más configuraciones, ajustes de este estilo, de privacidad, de batería, de datos de Safari, de absolutamente todo. Pero déjame un buen like por acá abajo si quieres que haga una segunda parte de este video y si te gustó, evidentemente, suscríbete por acá de este lado que es completamente gratis y si ya lo hiciste, entonces vete a otro video trucos para iPhone justamente de este lado. Yo soy Manu de iManuMX. ¡Que viva la privacidad! ¡Que viva la privacidad!